muy buenas a todos amigos en la que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal como cada domingo vamos a abrir cajas hoy episodio especial porque atención vamos a intentar conseguir 5 cuchillos doppler así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si lo conseguimos let's go y ya estamos dentro de la página así que vamos a empezar a abrir cajas pero antes como siempre os enseño cómo depositar y es que la descripción tenéis un enlace que lleva a la página y además de daros hasta un 7% está en vuestro depósito entraréis en el sorteo del cuchillo del mes el mes pasado sorteé el bayonet slaughter ya lo tenéis uno de vosotros en vuestro inventario y este mes como sabéis es este maravilloso talón que sacamos en el último vídeo así que para depositar tenéis distintas maneras de hacerlo que dos ap y que ofrece un montonazo de formas de pago también tenéis tarjeta skins y por último criptomonedas así que dicho esto vamos al lío os recuerdo que está el nuevo evento el evento polaco con nuevas cajas simplemente abriendo cajas conseguís puntos que os darán cajas gratis y también balance gratis pero hoy no sé por qué vamos a empezar con la silver bull como sabéis es una caja que te da o una scout o te da cuchillos vamos a soñar con que no esté algún cuchillo tenemos poco porcentaje pero señales gratis tenemos el primero uno más nos quedamos con este good night 100 pavetes a ver si queréis abrir una caja y jugarla este esta caja está bastante bien es un 15 por ciento de cuchillo que no está tan tan mal veo por aquí suculentas suculentas batalla voy a por ti cuántas cajas son en total son un montonazo de cajas pero vamos a ver son todas de 5 dólares estoy flipando vale después vemos si ganamos porque es que hasta que a no son siete cajas de estas cinco de esas yo espero que haya alguien mira esta es de 50 pavetes esta me entra mejor ahora vamos a ver si puedo ganar la otra porque yo te digo que acaba esta y la otra aún no ha terminado vale empezamos mal pero estas son las cajas baratillas estas nos podemos permitir mira 7 dólares te la regalo yo quiero hincharme sobre todo en la de skin club 24 34 1 he perdido en las tres que llevamos de momento ahora por favor devuélveme lo que me has quitado no he ganado en ninguna de estas cajas por favor 24 pavos estamos locos o sea ya me puede tocar la millonada en la última caja porque no he ganado en ninguna por favor y cómo va la otra cómo va la otra claro no sé cómo va la otra me ha tocado creo que me va bastante mejor la verdad 8 pavos aquí hemos pecheado vale tenemos la última que creo que este 70 pavos creo que la última este 70 pavos y soñar es gratis es tan importante si ganamos esta ganamos vale hemos ganado no hemos ganado perfecto una hemos pecheado en la otra hemos ganado esa era la importante 231 pavos que usaremos para conseguir ese maravilloso bueno cinco maravillosos doble vale venga vamos con la de fortnite que la última vez no fue bien vamos a abrir 90 pavetes a ver si nos da algo bueno nos da de momento esa no es buena la cántico tampoco es la vper bestia está bastante mejor 21 30 28 pues nos hemos quedado más o menos como estábamos no hay ninguna batalla que nos interese más perfecto vamos con la virtus blog son 150 pavetes de caja creo que no nos fue nada mal la última vez así que vamos a esperar que virtu nos acompañe una princeton factor y ni yo creo que estará por ahí no 218 pavos me sirve y mucho perfecto para hacer esos upgrades luego vamos y a esta caja nos ha ayudado en la batalla vamos a ver si nos ayuda ahora son 140 pavos de apertura vulcan y está creo que no tanto la vulcan creo que más o menos o sea tampoco vamos a llorar mucho vale nos queda poco para abrir una caja de 70 dólares gratis pues hace un montonazo de tiempo que no abro una caja y lo voy a hacer ahora mismo que es la daimon la daimon chicos porque fijaros la gente se hincha elisa se ha hinchado con dos fire serpent esta caja es como que la gente la ha olvidado y creo que tiene muy buenos porcentajes y ahora jugando me estampo dos veces ay dios mío si hubiese sido el carambit 329 pero cuánto ha subido este arma what yo estaba pensando bueno he ganado 50 60 pavos y aquí nos vamos a llevar este maravilloso gun knife que aquí claro hemos perdido 50 pavos pero claro ya con la lightning strike nos hemos coronado vale nos quedan 300 y algo pavos que vamos a abrir con una de carambit os imagináis que nos toca un doppler y ya básicamente no tenemos que hacer una crepe porque ahora vienen 5 upgrades que para conseguir eso telita fiel testet urban más que 279 no perdemos mucho lo que vamos a hacer ahora es no nos quedan 43 pavos y no me da para el siguiente vídeo bueno hemos ganado dinero me parece que teníamos 1300 casi 1500 así que chicos y chicas llega el turno de poner las armas que no nos interesan para hacer eso son maravillosos upgrade que si dios quiere nos van a dar 5 doppler de hecho vamos a poner aquí doppler y vamos a ver primero este 145 dólares vale vamos a poner estas skin que nos ha tocado en la batalla de cajas y venga 60 y vamos por el 72% venga quiero el primer cuchillo quiero asegurarme el primero creo que si por favor no te pases no te pases somos unos desgraciados como puede ser con un 72 que nos estampemos como puede ser por favor dame ese cuchillo te lo pido por favor 61% no me hagas la liada dos veces este parece que si va por buen camino menos mal menos puto mal vale tenemos el primero vamos más o menos bien 50 50 de momento a ver tenemos navaja vamos a ir ahora por las tagas venga las tagas me sirven 74 a lo mejor 74 yo pienso que va a salir izquierda ahora no sé por qué 46% venga va pues va a salir a la derecha compañeros pues va a salir a la derecha uff pues esto va a estar tenso eh esto va a estar muy tenso volvemos a confiar en izquierda es un 50 50 a lo mejor es izquierda derecha izquierda derecha os imagináis que es eso 58 con 60 y no va se va a pasar se va a pasar se va a pasar noto sudores fríos ahora mismo chavales porque tenemos una dos tres cuatro cinco armas para cuatro cuchillos tiene que salir izquierda o sea ya por estadística tiene que salir izquierda por favor perfecto vale no sirve nos sirve vale tenemos dos dobles perfecto vamos ahora por el tercero vamos a ir derecho a por un good night que es cada otro good night va a salir ahora también izquierda y luego va a salir todas las derechas lo vais a ver gracias gracias a dios que tenía tanto porcentaje porque ahí se veía unas carencias de la hostia vale y ahora vamos a ir a por los cuchillos tochos venga va voy a ir con lo que he dicho 64,27% creo que sí nos llevamos el flip night nos llevamos el flip night y tenemos cuantos o sea hemos vale hemos recuperado lo que habíamos perdido tenemos dos oportunidades vamos a por el star track factory new para llevarnos los cinco dobles y va a salir otra vez a la derecha 80 por ciento por favor va a salir a la izquierda tío vamos pensaba que se va a pasar lo hemos conseguido tenemos los cinco dobles pero vamos a ponerse esto hay que confiar os imagináis que nos llevamos el bayoneta os imagináis que nos llevamos el bayoneta serían seis dobles hijo de perrilla hijo de perrilla qué putada tío qué putada pero bueno hemos conseguido el objetivo vamos a sacar por ejemplo el que personalmente me gusta más a mí que es este maravilloso flip night doble ha estado chungo ha estado chungo porque hemos empezado muy muy mal así que vamos a ver cómo lo recibimos y lo tenemos en nuestro inventario y en menos de dos minutos chicos y chicas tenemos este maravilloso doppler hubiera estado bien que hubiera sido zapino pero bueno lo conformamos y lo tenemos ya en nuestro inventario objetivo cumplido qué podéis hacer ahora vosotros decirme en los comentarios cuál os gustaría que fuera el siguiente y no os olvidéis de positar con mi enlace para entrar en el sorteo de ese maravilloso talón así que dicho esto muchísimas gracias a todos por el apoyo espero de corazón que os haya gustado el vídeo y nos vemos luego con los contratos un saludo y hasta la próxima chao chao